2. Entrevista con el coordinador del Partido del Trabajo en el Estado de México, Norberto Morales Poblete. Profesor, hoy se manifiestan habitantes del municipio de Tenango del Valle inconformes en contra de la posible candidatura de Roberto Bautista. ¿Qué nos puedes decir al respecto, profesor? Bueno, en primer lugar, tienen razón al no estar de acuerdo con alguna candidatura. Es muy respetable ese punto de vista. Cuando se hace un convenio de manera general, hay algunos que pierden y otros ganan, se quedan en el camino muchos liderazgos porque le corresponde a X partido encabezar en tal o cual lugar, porque existen circunstancias que pudieran no agradar a ciertos grupos dentro de los diferentes partidos. Esto se repite en todos los lugares donde existe una coalición. ¿Por qué? Porque entran en juego diferentes puntos de vista, diferentes intereses. Entonces, bueno, pues es muy respetable el que tengan su sentir, cosa que yo respeto bastante. Sin embargo, hoy tenemos que construir la cuarta transformación. Tenemos que darle solidez a esto. Por ello nos aliamos tres partidos en el Estado de México, que es Nueva Alianza, Morena y el Partido del Trabajo. Todos tenemos una gran responsabilidad en esto. En algunos casos no vemos satisfechas nuestras aspiraciones y eso desde luego incomoda a mucha gente. Entonces, su manifestación me parece hasta cierto punto válida, pero también existe una razón, ¿no? Y esas razones ya se las expusimos. Esperamos que vayamos juntos porque enfrentamos una elección bastante complicada. Hoy vemos cómo se juntan diferentes grupos políticos en torno a tratar de regresar a los privilegios. Entonces, bueno, pues esa responsabilidad hoy genera inconformidades en algunos compañeros y, bueno, pues los atendimos como debe de ser, con mucho respeto. Entraron muchos compañeros aquí a la casa de todos ustedes, que es la casa del Partido del Trabajo. Les hicimos el planteamiento correspondiente, les dijimos cuáles fueron las causas por las cuales tomamos una decisión aquí en el Partido del Trabajo. ¿Algún llamado a la conciliación, coordinador? Yo creo que la conciliación debe de ser la pauta. Una vez terminado este proceso de selección, tenemos que unirnos porque tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad con esta cuarta transformación. Tenemos que darle bases sólidas y el día de hoy, bueno, pues en Tenango del Valle le toca encabezar al Partido del Trabajo y lo hacemos de manera consciente. Estamos plenamente convencidos de que tenemos que ir juntos y llamo a la cordura, a la ecuanimidad para poder llegar a los mejores acuerdos y que podamos caminar en consecuencia para enfrentar esta elección del 21. ¿Hay una posible ruptura entre el PT y Morena en esta alianza en cuanto al municipio de Tenango del Valle? No, 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 no. Yo creo que eso desde luego que no. Morena es un espectro muy, muy amplio. Hay sectores que no están de acuerdo. Prueba de ello es la presencia del día de hoy de estas gentes. Sin embargo, creo que la mayoría de la ciudadanía entiende que tenemos que ir en unidad. Entonces, el hecho de que alguien no esté de acuerdo es muy respetable, es muy, muy respetable, pero creo que Morena sabe precisamente que hoy tenemos que construir esta unidad y yo puedo le dar un llamado a todos los morenistas para que caminemos en consecuencia para lograr que esta cuarta transformación tenga mayor solidez. Se nos enfrentan retos muy, muy importantes. Nosotros no somos los enemigos. Nosotros no somos los enemigos de esta cuarta transformación. Entonces, bueno, pues esa es nuestra responsabilidad y yo llamo a que todos y cada uno de los que somos actores políticos, hagamos el esfuerzo para conciliar este tipo de diferencias y que caminemos hacia la consecución del triunfo en el 21, en nuestro municipio y en todos los municipios del Estado, en todos los municipios del Estado. ¿Algo que desea agregar? Decirte que en esta contienda habremos de poner nuestro mejor empeño. Hemos trabajado muy duro para eso y queremos que todos los ciudadanos se vean representados precisamente en este gobierno. Quiero mandarles un mensaje a todos mis compañeros que militan en el Partido del Trabajo, a todos los compañeros de Morena, de Nueva Alianza, que nuestra responsabilidad es muy grande, es mucho más grande que nuestras diferencias y que tenemos que encontrar esa coincidencia, esa coincidencia para seguir caminando juntos. Entonces, bueno, entiendo, los entiendo muy bien, pero el día de hoy el camino es lograr la unidad para transformar a nuestro país.